Entrevista de actualidad, Panamá Hoy. Un segundito, Pinky. ¿Qué tal? Son las 7 y 3 de la mañana, 7 y 3 de la mañana. En esta oportunidad vamos a conversar con Pedro Miguel González. Buenos días, Pedro. ¿Cómo estás? Bienvenido. ¿Qué tal, Enrique? Buen día. Y buen día a toda la audiencia. Para que nos comenten un poco cómo va esa campaña dentro del PRD. Lo hemos visto recorrer el país en algunos puntos. Y sobre todo, lo interesante de los videos que hemos podido observar en redes es que usted está compartiendo una serie de propuestas para mejorar, bueno, en casos puntuales que se necesita mejorar el país. Sí, gracias, Enrique. Yo creo que esta es una oportunidad que tenemos en el PRD y la sociedad panameña de hablar sobre los grandes problemas nacionales. que no sé si lo han notado, pero es algo de lo que está carente la campaña de nuestros competidores. Principalmente la del vicepresidente de la República, que no dice nada, no propone nada de cómo resolver los problemas del país graves, como el tema de la seguridad social y el financiamiento del programa de pensiones. Cuál va a ser la fórmula que abordaría en un futuro gobierno para resolver problemas como este, como el del endeudamiento, el enorme endeudamiento público que tenemos producto de la corrupción en las tres últimas administraciones y producto también de la pandemia, hay que reconocerlo. ¿Cómo afrontarlo? ¿Cómo afrontarlo? ¿Cómo afrontar los grandes retos del desarrollo nacional con un Estado debilitado financieramente, producto de la aplicación en los últimos 30 años de políticas neoliberales que le transfirieron nuestra riqueza, nuestros sectores estratégicos al capital transnacional? Es lo que nosotros hemos venido abordando, generando conciencia dentro del partido. Hemos hecho un recorrido que estamos por finalizar quizás la próxima semana, principalmente en las áreas más distantes, en las comarcas, en las áreas rurales, pero pretendemos ya, iniciando el mes de mayo, a mediados de mayo, al menos un mes antes de las elecciones, entrar a los centros urbanos con mayor fuerza para explicarle, no solamente a los que asisten a nuestras reuniones, sino a todos aquellos que pueden vernos por redes sociales o por comunicación digital a través de grupos de WhatsApp y demás, de cuál sería nuestra propuesta de ganar el 11 de junio y posteriormente cómo conformar un gran frente popular nacionalista con posibilidades de hacer un cambio estructural en la sociedad panameña a partir del año 2024. ¿Y cómo ve a sus adversarios? ¿Qué marcan las encuestas? ¿Qué dicen? Bueno, mira, creo que ha tenido un impacto la enorme publicidad que está haciendo el gobierno en favor de su precandidato. Lo hemos visto cómo se ha ido moviendo hacia arriba. Creemos que nosotros tenemos gran posibilidad de ganar. Ahora, hasta ahora lo que hemos hecho son mediciones, tracking pulse a través de llamadas telefónicas. Ya ves que cuando esto ocurre, el margen de error es mucho más grande puesto que las personas asumen que se sabe, que son miembros de un partido político y tienden a contestar lo que creen que les conviene, más que lo que piensan hacer. Pero es un margen de error que ocurre a favor nuestro. Nosotros consideramos que hay muchas posibilidades de ganar esta elección en base a las mediciones que estamos haciendo. No solo a la percepción que teníamos al principio del gran rechazo que hay a la candidatura que se nos pretende imponer el 11 de junio, sino porque ya lo estamos midiendo. Y bueno, en la próxima semana ya haremos posiciones en terreno que nos podrán dar una mayor certeza con menor margen de error de lo que estamos midiendo. Pero hay un gran respaldo a una propuesta que cada vez está ganando más, que cada vez tiene mayor asidero en la conciencia de los miembros del partido que son los que van a tomar la decisión. Y algo que también es estratégico en esta campaña es estimular la participación de la mayoría de los miembros del partido. Puesto que en un partido donde hay mucho descontento, mucho desánimo, el quedarse en casa solo favorece el voto clientelista. El voto de aquel que vota por un puesto de trabajo, por algún beneficio que recibió el gobierno, por alguna promesa que se le ha hecho, o incluso por amenazas, opresiones, chantajes, como se ha denunciado por parte de otras campañas y que nosotros reconocemos son una realidad dentro del partido, lamentablemente, en contra de lo que serían los criterios democráticos históricos del partido. Está ocurriendo eso ahora, pero aún a pesar de eso, creo que hay una enorme, enorme posibilidad de ganar el 11 de junio. Y cuando le preguntaba sobre, que lo escuché, hablando de propuestas y temas, con tal ejemplo, la caja del Seguro Social, era porque, ejemplo, también he visto a Cristiano Adames hablar de temas de interés nacional, de propuestas y atacar el tema de propuestas, pero veo al vicepresidente enfocado en Ricardo Martinelli. ¿Es Ricardo Martinelli? ¿Participa en las primarias dentro del PRD? Porque está realmente, cuando uno lo escucha, es obviamente el mismo discurso contra el tema de Ricardo Martinelli. Bueno, esa es otra etapa que nosotros podremos abordar después del 11 de junio. Bueno, evidentemente, si él corre, va a ser el candidato a abatir en la próxima elección, si no es inhabilitado por los múltiples casos de corrupción que están en curso. Así que esa es una etapa posterior. No hay que dejar de mencionar el tema de la corrupción, porque quien la instauró de la forma en que nos encontramos fue precisamente el presidente Martinelli, eso en su momento lo veremos. Pero, ¿qué se ha hecho durante las dos últimas administraciones para desmantelar esa estructura de corrupción? ¿El metro cuadrado de construcción disminuyó? ¿El kilómetro de carretera de cualquiera de sus categorías disminuyó? Ese daño que se hizo en la administración de Martinelli perdura en el tiempo y los gobiernos, los dos gobiernos posteriores, incluyendo este actual, no han desmantelado esa estructura de corrupción. Lamentablemente, tengo que decirlo, y es algo que nosotros sí pretendemos hacer a partir del próximo año. Pero, de lo que se trata es de una estrategia, no sé si lo has visto en algunos medios escritos, dos de ellos muy afines al gobierno, en los que se trata de generar un escenario de polarización entre el candidato que pretende imponer al gobierno, al PRD, y el que va marcando primero en las encuestas nacionales. Pero ese es un escenario ficticio, como lo hemos visto en todas las encuestas, en todas, nacionales e internacionales, es decir, de grupos nacionales, de empresas nacionales, y empresas extranjeras que operan en Panamá, como lo hemos visto en las últimas semanas, cada vez que se mide, él marca de último. De último. A nosotros nos marcaba menos del 1%, pero allá por el mes de agosto, él no ha superado el 2 o 3%, es decir, siempre dentro de ese margen de error de 2, 2,5%, no sube, y es una gran carga pesada para la candidatura presidencial del PRD en las próximas elecciones. Por eso yo siempre he planteado de que la mejor alternativa que tiene el PRD en el año 2024 es una candidatura genuinamente torrijista, distinta, diferenciada, de liderazgo actual del partido y de liderazgo gubernamental de modo que no cargue en la mochila toda la carga pesada de esta administración y que pueda además tener credibilidad para convocar una gran alianza social para tener posibilidades de ganar las elecciones, pero además, sobre todo, una gran alianza social para poder gobernar si en realidad queremos hacer cambios paradigmáticos, cambios estructurales en Panamá. Oye, y sobre todo también es que llama la atención porque, a ver, el otro tema que siempre aborda es la pandemia. Entonces, es el discurso entre Martinelli y la pandemia y no precisamente. Yo recuerdo que en pandemia muchas de las cosas o muchos de los actos de corrupción iban dirigidos a lo que ocurría en el Ministerio de la Presidencia que era el que manejaba los fondos públicos. Entonces, ¿es realmente el punto fuerte del vicepresidente hablar de pandemia? Sí, yo creo que él va a encontrar muchos escoyos. Quizás ahora, fíjate, en la contienda interna, como la estamos haciendo de forma caballerosa, tú no vas a escuchar este tipo de argumentaciones. Yo me iría un poquito más allá, más al fondo, a los problemas, a la raíz de los problemas y cómo solucionarlos. Pero fíjate, este tema de la pandemia fue una oportunidad histórica para Panamá y para el mundo. Algunos países la aprovecharon, otros no. Panamá no la aprovechó. A mí me correspondió hablar con el presidente de la República a inicios del mes de mayo cuando se dio precisamente aquel escándalo de los ventiladores y nos llamaron para acuerpar la gestión de gobierno. Y yo le planteé al presidente la posibilidad de convocar a un gran diálogo nacional, pero para revisar las estructuras y cambiarlas. Porque la pandemia generó mucha conciencia a nivel global y también a nivel nacional sobre las falencias de este modelo que genera inequidad. Y teníamos un sistema de salud que lucía incapaz de afrontar un gran reto como aquel. Y el sistema educativo también estaba en graves aprietos. Es decir, todos los servicios públicos. Entonces, eso fue lo que hizo que posteriormente en su primer informe a la nación, el primero de julio, él casi que al final subiriera la posibilidad de un diálogo que después fue convocado denominado Diálogo del Bicentenario. Y yo te pregunto a ti y a todos los que nos escuchan y nos ven, ¿qué quedó del diálogo del Bicentenario? Se utilizó solo como una maniobra para ganar tiempo, para capear el temporal, pero no para hacer cambios estructurales. De hecho, ninguno de los temas fundamentales de Panamá fue tocado en ese diálogo. Los temas estructurales, los que yo he mencionado reiteradamente y no me canso de hacerlo, de los sectores estratégicos, energía, telecomunicaciones, minas, nuestros recursos minerales, nuestros recursos marítimos, los puertos, es decir, todo lo que le cedimos al capital transnacional que ahora está en manos de extranjeros que drenan nuestra riqueza hacia afuera y que no le brindan a la nación panameña lo que debiera para poder sustentar un programa de desarrollo. Entonces, la pandemia fue en alguna medida una excusa para tomar una serie de decisiones que no fueron necesariamente las que había que tomar para lograr el cambio que Panamá requiere, que no lo planteo yo. Se viene planteando. De hecho, el presidente de la República lo tomó como bandera en la pasada de elección cuando él hablaba de la sexta frontera, emulando a Omar Torrijos que logró desaparecer con los tratados Torrijos-Carter, la quinta frontera. Él hablaba de la frontera o la brecha que divide a los que más tienen de los que menos tienen. ¿Cómo cerrar esa brecha? ¿Cómo desaparecer de esa frontera de la inequidad? Bueno, no se hizo nada en estos cuatro años para él. Y sería bueno escuchar en un debate al vicepresidente de la República que ha estado gobernando junto con él, que ha sido responsable de muchas de las decisiones que se han tomado. Es decir, elegirlo a él como candidato presidencial es proponerle a la sociedad panameña la reelección de este grupo que nos ha venido gobernando por cinco años más. Entonces, ¿qué harías ahora tú si llegas a ser presidente distinto a lo que hiciste en los últimos cuatro años? Yo creo que él es muy frágil para realmente enfrentar un debate sobre estos temas. Y por eso es que se ha optado en el partido por un formato de debate que no es debate. O sea, nosotros iremos a una sesión frente a tres periodistas que nos harán preguntas sobre los problemas nacionales, pero no habrá cruce de preguntas, no habrá contradictorio intercambio de ideas y de propuestas entre los precandidatos, lo que realmente deja mucho que desear de lo que debiera ser un debate presidencial. Y nosotros hubiésemos querido tener la oportunidad de confrontarlo sobre este y otros temas de los que pudiéramos hablar. Porque otro tema del que no se habla de muchos es el tema del sector agropecuario. Todo el mundo tenía una gran expectativa frente a aquel exministro que fue capaz de renunciar dentro del proceso de negociación del tratado de promoción comercial con Estados Unidos, lo que le dio un gran mérito sobre su independencia. Se te silenció el micrófono, Pedro. Se te silenció el micrófono, don Pedro. El micrófono, el micrófono. Ahora sí, ahora sí. ¿Me escuchas? Sí, ahora sí, ahora sí. De una serie de respaldos que desde el Estado se le daría a los productores panameños, lamentablemente ya pasaron 15 años, se han vencido los periodos de gracia, ahora estamos desesperados viendo cómo negociamos ampliar esos periodos de gracia porque durante 15 años no se hizo nada. El señor Martinelli, el señor Varela, sobre estos temas actuaron con una gran irresponsabilidad y esperábamos que en estos cuatro años pudiéramos realmente romper estructuras, hacer una reingeniería, sobre todo en aquellas instituciones del sector agropecuario que debieran ser, debieran hacer el acompañamiento del que se hablaba hace 15 años a la producción nacional, pero tenemos un Ministerio de Desarrollo Agropecuario súper burocratizado que hay que desburocratizar y lanzarlo al campo a apoyar técnicamente a los productores, tenemos un Banco de Desarrollo Agropecuario con una cartera reducida, con una súper burocracia para aprobar los préstamos al sector agropecuario, es decir, el Instituto de Seguro Agropecuario también con una cartera mínima, el Instituto de Investigación Agropecuaria durante los últimos 30 años se fue desmantelando en sus capacidades de investigación que tuvimos principalmente a finales de la década de los 80, es decir, toda esa estructura, todo ese andamiaje institucional que se montó durante la década de los 70 con Omar Torrijos y que con el paso del tiempo se fue burocratizando, anquilosando, haciéndose inoperante y costoso y que no le brinda los resultados a los productores o a la producción nacional, al desarrollo nacional, hay que reestructurarlo, hay que hacerle una regenería, hay que fortalecerlo con una política de Estado y lamentablemente, debo decirlo, con esta administración no se hizo nada para fortalecer realmente al sector agropecuario de Panamá. Estos temas nosotros debiéramos hablarlos en un debate y lamentablemente no tenemos esa posibilidad. Así que lo que nos queda es esto, la comunicación digital para hablarle masivamente a los panameños y a los miembros del partido para que podamos tomar la decisión el 11 de junio en el caso de elegir aquel candidato que sí tenga propuestas y que sí tenga una idea clara de hacia dónde llevar a Panamá. ¿Por qué no se va a dar el debate? ¿No han aceptado todos? ¿No hay interés? Bueno, este fue un formato, este formato se repite, fue el que se adoptó en las pasadas primarias. Yo creo que el factor Zulay influyó mucho, había mucho temor de que esos debates pudieran generar división, nos había costado mucho tiempo cohesionar al partido, perdimos con Balmina y con Juan Carlos Navarro por la división del primer partido y como existía esa preocupación y bueno, y por el temperamento de Zulay, entiendo, probablemente se diseñó un formato como aquel, pero ahora se ha reeditado sin duda para proteger al vicepresidente de la república, sin duda. ¿Tiene fecha ese formato, ese evento? Bueno, en el calendario electoral del partido se plantean dos debates, uno el 7 y otro el 21 de mayo, pero se nos está citando para grabarnos de modo que se pueda editar y entiendo que el 7 de mayo ¿Ah, no va a ser en vivo? No, no, no va a ser en vivo, no va a ser en vivo, o sea, la grabación, obviamente, el intercambio con los periodistas sí va a ser en vivo, pero posteriormente no entiendo cuál es el mecanismo, entiendo que es una articulación que hay entre el Tribunal Electoral y la Comisión Nacional de Elecciones del Partido con la Secretaría de Comunicación y alguna empresa profesional en estos temas que harán, una empresa productora que harán una producción en la que el 7 veremos a 4 precandidatos presidenciales y el 21 a los otros 4 algo muy muy limitado así que lo que nos queda realmente para poder orientar a los miembros del partido y de la sociedad sobre qué pasa en el PRD hacia dónde vamos qué va a ocurrir el 11 de junio cuáles son las propuestas de los precandidatos es lo que estamos haciendo en este momento comunicación digital pero eso no es un debate eso que no, claro que no lamentablemente ahora tampoco veo y sería interesante que se gestara o que se planteara por por parte de de que no sé alguna cadena de medios de comunicación hacerlo de repente tomas tú la batuta y convocas a algunos directores de otros medios para que se haga un debate real y citando a los precandidatos que quieran asistir y si el vicepresidente asiste o no ya sería su problema y él no ha dado mayores declaraciones a los medios no atiende a los medios de comunicación a diferencia de de otros a qué se debe bueno en parte de su estrategia no no ellos andan en un carnaval te has dado cuenta bailando cantando hablando sobre temas muy distantes a la contienda interna que tenemos y muy distantes a los grandes problemas que tiene Panamá es muy fácil para ellos hacerlo convocar desde el poder es muy fácil ir a contrapelo nadar o navegar contra la corriente como lo estamos haciendo nosotros es mucho más difícil pero reitero eso opera solo en un componente muy limitado el que ha sido atendido por la actual administración yo no creo yo no creo que se te silencio ahora el micrófono Pedro don Pedro el micrófono ahora sí me comentaba que yo estaba en un carnaval ¿no? sí sí te digo ellos es muy fácil te decían convocar a miles de miembros del partido a las reuniones cuando tienes el poder navegar contra la corriente es lo difícil como lo estamos haciendo nosotros pero ya te digo es muy limitado el segmento el que ellos pueden realmente acudir durante esta contienda no creo que ellos puedan convocar más de 20 o 30 mil miembros del partido a lo largo de esta convocatoria que están haciendo y el el PRD tiene alrededor de 730 mil miembros así que imagínate para poder llegarle a la membresía del partido debe ser a través de comunicación masiva como la que estamos en este momento ya también a veces que bueno algunos bailaban porque vemos que por ejemplo Leandro Ávila envía un comunicado y no aparecía en los videos por lo menos a Miguelito donde se señalaba que se estaban enfocando los recursos o solo se apoyaba a un solo candidato ¿cómo ve usted esto que está ocurriendo también dentro del PRD? bueno yo creo que la desesperación llevó finalmente a y la realidad del congreso acuérdate que ellos crearon la resistencia porque en San Felipe no querían algunas caras emblemáticas cercanas a Benicio Robinson en la dirección del partido y como eso contaminaba la imagen de que ellos querían fuese su candidato presidencial entonces hubo esa ruptura transitoria que desde la asamblea denominaron resistencia como viste ya no no fue tal y ahora tú ves al señor Carrizo bailando al lado del señor Pineda no lo querían en la dirección del partido ahora se lo han tenido que escalar y no solo eso sino que él hace el recorrido en San Miguelito sigue hay un grande balance este es un gobierno muy errático ellos tuvieron la oportunidad de haber fortalecido una corriente institucional en estos cinco años y tener un partido fortalecido desde ese punto de vista pero decidieron aliarse a este sector super clientelista que entiende la política de esta manera lo dotaron de recursos como nunca durante tres años fueron a una elección de delegados dejaron que ganaran la mayoría de los delegados después los enfrentaron ahora se tiene que entender con ellos y calárselo ya te digo más carga pesada más carga muerta para las elecciones en el caso de que él ganara las primarias pero nosotros haremos nuestro mejor esfuerzo para evitarle ese problema a él y al partido ganándole el 11 de junio como vio lo de extinción de dominio se archivó el proyecto de ley por la asamblea se hablaba de una diferencia inclusive en el ejecutivo entre el ejecutivo y también la asamblea nacional a pesar a pesar de este romance fuera de la asamblea yo tengo que decirte lo siguiente estas son normas que se han venido imponiendo desde afuera para con el propósito anunciado de combatir la corrupción combatir el narcotráfico el lavado de dinero todo esto viene mal habido que existen como parte de toda una estrategia integral pero lo ve que en Estados Unidos no la tiene entonces de pronto viene la embajadora de los Estados Unidos y se estrena en televisión nacional con una actitud intromisoria en nuestros asuntos internos hablando y haciéndole muy irrespetuosamente recomendaciones a nuestra asamblea nacional pasando por encima de los canales diplomáticos que existen y yo creo que eso generó en algún sector de la asamblea nacional cierto rechazo ahora si realmente existía la intención de aprobar ese proyecto de ley pudo haberse suspendido el debate el día de ayer hasta garantizar los votos ya es un hecho consumado se perdió la oportunidad al menos en esta legislatura de aprobar esa norma porque entiendo fue una decisión colectiva de toda la asamblea bueno con contadísima excepción retomando el tema de la asamblea y se me pasaba porque estábamos hablando de San Miguelito hubo muchas críticas porque en un momento en el que el país intenta recuperarse de la pandemia se vio una gran cantidad de vehículos que eran del diputado y que generó cierta indignación en parte de la población por el tema del dinero que se debe estar gastando si mira bueno dadas las circunstancias a nosotros nos ha correspondido hacer una una campaña muy austera y realmente va a ser algo histórico el 11 de junio a pesar de estar trabajando de esta forma tan austera con cero clientelismo en un partido que se hizo clientelista a lo largo del tiempo va a ser realmente histórico lo que va a ocurrir el 11 de junio pero lo que tú has visto es eso es lo que te mencionaba hace un rato bueno para muestra un botón ¿cuándo tú habías visto eso? Enrique ¿cuándo se había visto algo como eso? un derroche de recursos absurdos además tú sabes esa caravana de carros en la vía pública en medio de un día común y corriente incomodando a la ciudadanía para no solamente el derroche de recursos sino el enrostramiento a la propia sociedad una sociedad que tiene una crisis social grave que la vimos manifiesta el pasado mes de julio y ves este tipo de cosas y es precisamente ese sector que entiende la política de esa manera yo recuerdo a mi amigo Chello Galvez porque él también es de esa escuela cuando él decía siendo presidente de la asamblea el que no da no va no sé si lo no sé si te acuerdas bueno ese es el criminalismo puro y duro y en el PRD se practica y esa corriente a la que el señor Cortizo y el señor Carrizo fortaleció durante estos últimos cuatro años es precisamente comandada por ellos por ese grupo no solo por Benicio Robinson Raúl Pineda y demás es una corriente que entiende así la política una distorsión total es la antítesis del Torrijismo si hay algo que Torrijos detestó desde antes incluso porque está manifiesto en algún documento que se hizo público en el Departamento de Estado en 2017 era precisamente ese tipo de prácticas clientelistas clientelares que fueron las que secuestraron a Panamá durante 65 años y que han vuelto a secuestrar a Panamá ahora en esta etapa con este modelo corrupto que tenemos y el clientelismo es parte de una manifestación de la corrupción que vive la sociedad Panamá lamentablemente es así para finalizar cuál será su agenda este fin de semana y también si gracias gracias mira a veces la memoria no me falla yo estoy viajando esta tarde a a Bocas del Toro voy a estar en un par de programas de radio en Bocas del Toro y el día de mañana vamos a tener una agenda intensa vamos a estar en la comunidad de Santa Marte en el corregimiento de Tuguay reunido con dirigentes del circuito 12-1 es decir la parte de la comarca que colinda con Bocas del Toro posteriormente a la una de la tarde nos vamos a dirigir a el distrito de Chiriquí Grande y después a Almirante en en Almirante vamos a estar en en la comunidad del corregimiento de Valle de Riscos también una reunión con dirigentes de Almirante y finalmente ya tipo 6 de la tarde vamos a estar en Changuinola reunidos con con dirigentes en el en un local que estamos definiendo en la mañana del día de hoy y que será anunciado por los medios locales ahí en Bocas del Toro esta misma tarde y y la gente la gente lo apoya o tiene temor a la persecución el el domingo para terminarte el domingo entonces vamos a estar visitando Azuero y finalmente ya en horas de la tarde al final de la tarde visitando la feria de de Azuero con dirigentes de de Herrera y Los Santos eh sí evidentemente hay mucho temor lo que se ha denunciado eh por parte de de Cristiano Adame y de otros es es una realidad hay mucho temor de de participar en reuniones de ser firmado en en reuniones de aparecer en fotografía sobre todo de aquellos miembros del partido que o están nombrados o tienen algún familiar alguna persona cercana eh nombrada en el gobierno gente que ha recibido algún tipo de beneficio o que están pendientes de alguna respuesta de alguna institución del estado hay mucho temor sin duda pero creo que nosotros vamos a lograr superarlo y el día once de junio tendremos un resultado positivo no solo para el PRD sino para Panamá para ya ahora eh Crispiano dijo que no va al debate usted si va a participar bueno a lo que sea que van a organizar porque eso de debate no va a tener nada bueno no tengo entendido eso yo no he hablado con él últimamente ok pero usted va a confirmar de eso no no yo voy a ir a hacer mis planteamientos por supuesto ok voy a ir a hacer mis planteamientos y no sé que tanto rating vaya a tener ese tipo de de comunicación pero nosotros seguimos en nuestra campaña por esta vía comunicando nuestro mensaje Pedro Miguel González gracias por compartir con los oyentes de radio muchas gracias a ti Enrico gracias buen día salud